La Cámara de Diputados Quiero referirme a un tema que fue abordado ríspidamente, por cierto, en las últimas sesiones del Senado Si me permite La Cámara de Diputados Sí, un tema que me toca muy de cerca Porque El tema del acuerdo, del memorándum de entendimiento Entre la República Argentina Y la República Islámica de Irán Con motivo de la voladura O del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA Dios mío, la fragata Libertad Me había olvidado Me había olvidado Pero bueno, no importa Ya está en la historia Así que quédate tranquilo Yo fui miembro de la Comisión de Seguimiento De la voladura de la Embajada de Israel Y de la AMIA La historia la conocen muy pocos La primera comisión se formó aquí en Diputados Porque la investigación no avanzaba El atentado, el primer atentado Fue en marzo De 1992 El segundo atentado fue el 18 de julio de 1994 En un murieron 22 personas Y en la otra, si mal no recuerdo, 84 De cualquier manera, una, 20 Los atentados terroristas no se miden No hay inventarios de sangre Hay atentados terroristas Y en uno fue la voladura De un territorio soberano Porque las embajadas son territorios soberanos Y como tal Por expresa disposición De la Constitución Nacional Es materia exclusiva Y excluyente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Por lo tanto, la investigación Quedó a cargo De la Corte Suprema de Justicia de la Nación Y hubo escándalos varios Durante esa investigación Porque hasta un ministro llegó a sugerir Que no se trataba de una explosión No sé si ustedes recordarán Sino de una implosión Como que había explosivos Adentro de la embajada Y se armó un escándalo infernal Hubo pericias, en fin Luego, el atentado de la AMIA Y entonces, ante la lentitud De las investigaciones Y la falta de resultados La Cámara de Diputados I En el año 1995 Decide hacer una comisión De seguimiento de ambos atentados Luego, se une la Cámara de Senadores Y se forma la famosa comisión bicameral De seguimiento de los atentados De la Embajada de Israel Y de la AMIA De la que fui parte Desde que empezó Hasta que terminó Estaba integrada por muchos miembros Todos los presidentes de bloques Mucha gente Pero en realidad los cinco Que siempre íbamos Y trabajamos muy duramente Solo quedamos tres Estaba su presidente El gobernador Soria Entonces diputado Soria Fallecido Melchor Cruchaga Un gran compañero de bancada De la Unión Cívica Radical Gran trabajador Juan Pablo Cafiero Actual embajador En el Vaticano Marcelo Stubrin Representante de la oposición En el AFSCA Y quien les habla Yo fui miembro Primero como senadora Y luego como diputada Porque el diputado Pichetto Cuando me querían sacar De la comisión Me cedió su lugar Porque para mí Era un lugar De mucho compromiso Yo trabajé mucho Y trabajamos mucho los cinco Con discusiones Con cosas muy complicadas Y con posturas muy duras Que yo tuve internamente Que nunca salieron afuera Nunca especulé Nunca hice declaraciones A la prensa Diciéndose tal cosa Descubrí tal otra Porque era una cosa muy grave Tuve, sí Dictámenes disidentes Sobre todo el último Después de escuchar El testimonio De un miembro Del juzgado Del doctor Galeano Donde pude Armar ese rompecabezas Que no se entendía De qué se trataba Y tuve un dictamen Muy duro Donde sostuve Que lo importante No era tener un juicio Lo importante Era conocer la verdad Y que yo estaba viendo Que lo que se trataba de armar Era un juicio Al que no se iba a llegar Absolutamente a nada Porque se habían violado Normas elementales Que hacen al debido Proceso legal Recuerdo Que había testigos Encubiertos A los cuales Por ejemplo Las distintas defensas No habían tenido acceso Partes de los expedientes Yo que soy abogada No soy penalista Pero me daba cuenta Que en un juicio oral Y público No había forma posible De condenar a nadie Y que todo eso Iba a ser Nulificado Prácticamente Y además Vi sinceramente Y se los digo Y no quiero entrar En detalles Tal vez en las memorias Pueda hacerlo Porque no quiero Una cosa tan dolorosa Yo lo viví Como un tablero De ajedrez Así lo manifesté Cuando me llamó A declarar El TOF El Tribunal Federal Lo viví como Un tablero de ajedrez De la política interna Y de la política internacional Cuando se incluyó A las brigadas Que era la policía De la provincia De Buenos Aires Y vino a declarar El entonces comisario Colosich Que hoy está fallecido También Cuando apareció Ese anónimo Involucrando A quien era jefe De la dirección De sustracción Automotores El comisario Que no puedo Corrónme el nombre Ahora Rivelli Rivelli Realmente Uno tuvo la sensación De que se estaban Jugando otras cosas Porque involucraba Directamente A un sector A la policía Bonarense Por así decirlo Más claramente Y al gobierno De la provincia De Buenos Aires Obviamente Fue muy duro Fue muy difícil Y finalmente Yo me acuerdo Inclusive Melchor vino un día Y él fue a visitarlo A Rivelli A la cárcel Porque querían Hablar con Rivelli Era tal el compromiso Que todos teníamos Con esa causa De saber la verdad Que Melchor Fue a entrevistar Yo no pienso ir Le dije Y allá fue Melchor Solo a entrevistarse Con Rivelli Y regresó Y nos contó Que era un hombre Brillante Muy inteligente De hecho En la foja de servicios Que nosotros Habíamos examinado Toda la foja de servicios Y tenía altísimas Calificaciones Bueno Y nos propuso A la comisión Que fuéramos a verlo Yo creo que ellos fueron Fueron Juan Pablo Mercelo El gringo Y Melchor Yo venía a ir Yo dije Yo no voy Y no fui Bueno Y luego Seguimos tomando Declaraciones Pero la verdad Que la causa Era cada vez Más complicada Más complicada Y me acuerdo Como si fuera Hoy Una reunión Que mantuvimos Con el doctor Galeano Él sentado Ahí Donde íbamos a preguntarle Porque eran ya Las partes finales Ya habíamos tomado Declaraciones A Lischief Al doctor Lischief Que había sido Miembro del juzgado Y me acuerdo Que nos recibió En una sala Ahí en Comodoro Pi Con No sé Habría 80 90 30 100 cuerpos Del expediente Que yo creo Que los hizo Para impresionarnos Como si pudiera Impresionarme Un montón de papeles Y cuando comenzamos A preguntarle Fundamentalmente Quien les habla Sé que soy un poco Dura cuando pregunto Pero bueno Era mi obligación Llegó un momento Que se interrumpió Y se terminó La reunión Porque no había Respuestas No había respuestas Porque se había Fabricado Prácticamente Una causa Que no tenía Ningún Tipo De anclaje Legal Y eso fue Lo que dije No ahora Lo dije En aquel momento Lo escribí En soledad Y lo firmé Porque Podrá decirse Que no estoy De acuerdo Conmigo Que estoy de acuerdo Pero Siempre Te ha dado De tener Consistencia Y coherencia En lo que digo Nunca pudimos Tampoco averiguar Porque lo intentamos Me acuerdo Que intentamos También averiguar Lo de la embajada Pero la corte Se negó Terminantemente A aquella corte A darnos información Me acuerdo Que el doctor César Arias El abogado Que era diputado También Era el contacto Con la corte Y el encargado De ir a pedirle A la corte Bueno Hubo una pelea Mercelo Se acordará Mercelo Stubrin Nunca Tuvimos Información Ni aún En el día De hoy Nadie Tiene Información De lo que pasó Con la voladura De la embajada De Israel Y yo vuelvo A repetir A mí me llama Poderosamente La atención Que no se estén Preocupando Por lo que constituye Sí una violación De territorio Como es la voladura De una embajada Pero bueno El tratado También sé Que hubo Argumentos Como que Nosotros queríamos O negociar Compra de cereales O un reactor nuclear O no sé qué cosas Yo acá tengo Los datos Que las únicas Negociaciones Nucleares Que hubo Con la República Islámica De Irán Fueron Tres El día 4 de mayo Del 87 Que se firmó Un contrato PT 963 Entre la AEOI Que es el organismo Internacional En materia nuclear La impresa INVAP Y con el centro De investigaciones Nucleares De Terán Tengamos en cuenta Que a esta altura Ya estaba el régimen De la Yatola Comeini Ya se había Producido La toma De rehenes En la embajada De Estados Unidos ¿Vieron la película Argo a propósito? Bueno Yo la vi Falta una partecita Contar Cuando intentaron Dos veces rescatarla Se cayeron Se cayeron Los helicópteros Murieron Ocho marines Pero la película Es buena Igual Es buena Porque cuenta Una parte Pero Cuando se hicieron Estas negociaciones Entre la República Argentina Y Terán Otro contrato En el 88 Y otro Dos en el 88 Uno en el 87 Todos finalizaron De común acuerdo En el año 97 Y otros Fueron rescindidos En el año 91 No escuché Que nadie Dijera Este gobierno Jamás Negoció En materia nuclear Porque además ¿Saben qué? La República Argentina Es líder En materia De no proliferación Nuclear Somos país De consulta En materia De no proliferación Nuclear Mal podríamos negociar No solamente Con Terán Ni con ningún Otro país Que no tuviera Uso pacífico De la energía Atómica Formamos parte Del club Selecto Muy selecto De países Que pueda hacer Gala De la no proliferación Generación nuclear Y de uso pacífico De la energía nuclear Teniendo Desarrollo nuclear Porque Ser pacífico Ser pacífico Ser pacífico En materia nuclear Sin tener desarrollo nuclear Bueno Yo también soy pacífica Pero nosotros Somos el país Con mayor desarrollo De toda América Latina Hemos vendido Reactores nucleares A Egipto A Argelia A Australia Nos presentamos En Holanda Y la tuvieron que bajar Porque si no Se la ganábamos A Francia En fin Todos saben Lo que es Argentina En materia De energía nuclear Por lo tanto El argumento Absurdo El otro argumento Fue que queríamos venderle Que queríamos venderle Cereales Dijeron Bueno Yo acá tengo La Nación De el miércoles 27 de diciembre Del 2010 Esta es la tapa Y para los que no crean He rescatado De la hemeroteca El diario original Amarillento Como ven El diario La Nación No sin silbidos Y hay una nota Al costadito Firmada por un viejo Conocido nuestro Sobre todo de Kirchner Por José Claudio Escribano Recuerdo el editorial Que le dedicó Cuando asumió Kirchner Donde le pronosticaba Apenas un año De gobierno Bueno Alentador cierre Del año Para el campo La carne argentina Vuelve hoy A Estados Unidos Y menciona Exactamente El artículo Y dice Refiriéndose A Irán En 1999 Los iraníes Insinuaron Un renovado interés Por los productos argentinos Lo dice Como alentador Después de haber Desaparecido De nuestro mercado Como derivación De las imputaciones Escuchen Vuelvo a repetir Después de haber Desaparecido De nuestro mercado Como derivación De las imputaciones Que se le formularon Por la supuesta Participación De su gobierno En el atentado Contra la AMIA En 1994 Irán compraba trigo Por un valor cercano A los 800 millones De dólares La reinserción Iraní Entre los compradores De la Argentina Preocupados Según fuentes Oficiales A la diplomacia Israelí El hecho No ha sido pasado Por alto Por el gobierno Argentino Tampoco Este ha dejado De computar Los signos Que se han ido Percibiendo En el último año De una lenta Recomposición De relaciones Entre Washington Washington y Terán En el atentado En el atentado En el atentado Contra la AMIA En 1994 Cualquiera Que relea La Nación De estos días No hablaba De imputaciones Ni supuestas Sino directamente Casi De condena Firmada El 18 de julio Abajo del palco A escuchar El discurso De algún familiar El dolor De algún familiar Los reclamos De alguna figura Invitada Ir en septiembre Ante la Asamblea De Naciones Unidas Y pedir una vez Más Justicia De hecho Fuimos a pedir Justicia Y nos contestaron Que querían Cooperar Todos saben Además Que esta causa Está prácticamente Inmovilizada Desde hace Muchísimos años Por una cuestión Muy elemental Sin tomar Declaración Sin tomar Declaración Ninguna causa Penal Puede Avanzar De hecho Se le tomó Declaración Al ex embajador De Irán En la Argentina Aide Solemanpur En Londres Con las pruebas Que habían sido remitidas Por la justicia Argentina Fue dejado En libertad Se tuvo que pagar 25 mil dólares Por parte de la Cancillería Argentina En concepto De costas Y ya no integra La nómina De los que tienen Tarjeta roja De Interpol Que por otra parte Todos sabemos Que esa tarjeta roja De Interpol Es tarjeta roja Manontropo Porque Esos funcionarios Se mueven Y se entrevistan Con todos Los funcionarios Europeos Alemanes Franceses Etc. Y también Algún día Lo sabremos Tal vez Con los personajes Menos pensados De la historia De este momento En el mundo Y la verdad Que mi personalidad No es para hacer La plancha Lo más fácil Hubiera sido Hacer eso Lo que hacen muchos La plancha Repetir Quedar bien Sacarte la foto Total Pasó otro año Y todo sigue igual Pero la verdad Que mi compromiso Con esta causa Es en contra La verdad Saber precisamente Qué es lo que pasó No solamente Desde afuera Sino saber Qué pasó Adentro También Yo quiero saber Qué pasó Adentro Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quienes fueron Los que Encubrieron Quiero saber Quienes fueron Los que escondieron Las pruebas Quiero saberlo Me lo merezco Como argentina Y se lo merecen Las víctimas Y sus familiares Y así como vamos Y así como vamos Nunca se va a saber La verdad Han transcurrido Han transcurrido Casi Casi 21 años Va a ser este marzo Calculo mal 21 años De la voladura 21 años De la voladura De la embajada 22 personas Murieron Algunos ciudadanos Israelíes Ahí sí Ciudadanos israelíes Estaban en su territorio Además 22 Alguien puede Decirme Algo De lo que pasó En esa embajada Hay alguien ¿Hay alguien acusado? Hay alguien Al que haya librado Orden de captura Se sabe cómo fue Qué tipo de explosivo Yo no lo sé Nunca lo pude saber Ni siquiera en la comisión Eso está a cargo De la corte No lo podemos saber Van a cumplirse 19 años 19 años De la voladura De la AMIA Y estamos igual Que siempre Teníamos que destrabar Esto Qué es lo peor Que puede pasar Si no cumplen Primero La condena internacional De no cumplir Un tratado Que fue firmado Y ya fue aprobado Por nuestro parlamento Y que deberá ser tratado Y aprobado Eventualmente Por el parlamento De ellos Pero segundo Vamos a estar Exactamente igual Que ahora Entonces Cómo no intentar Cómo no intentar Siempre hay que intentar En la vida Resolver los problemas Siempre hay que intentar En la vida Resolver los problemas Aún Me niego A formar parte ¿Será que Será que soy Será que soy Parte de una generación Será que soy Parte de una generación Que veía la cosa Y arremetía Y iba con todo Así le salió Y así le costó Pero me niego A hacer esos Pusilámines Vegetativos Que están ahí Haciendo la plancha Y que no les importa Nada Me niego Me niego Al protocolo Por eso Porque me niego Porque hablé con todos Todos y cada uno De los familiares Durante esos años En que fui miembro De la comisión Yo por ahí les discutía Suavemente No como me peleaba Con ustedes Con ellos suave No, lo de Galeano Es un desastre Ellos lo defendían A Galeano No quiero hablar mejor De algunas autoridades De la comunidad Mejor Quiero obviarlo Porque el papel Fue lamentable Parte del encubrimiento Se debe también A esa complicidad De una parte De la dirigencia comunitaria Y hay que decirlo Con todas las letras Guste o no guste Hay que decirlo Con todas las letras Por eso Mi compromiso Es intentar Destrabar esto Y ojalá Que estas conversaciones Que ahora han iniciado El grupo de los 5 más 1 Del consejo de seguridad Más Alemania Con Irán Que están teniendo Lugar en Kazajistán Y que creo que se van A volver a reunir En abril Ojalá lleguen A buen puerto Y puedan arribar Porque el mundo Necesita paz Si a este desastre Económico Y social Y financiero Que hoy atraviesa el mundo Le agregamos Guerra Y enfrentamiento Por cuestiones religiosas Por cuestiones militares Por intereses armamentistas Estamos definitivamente Locos Como humanidad Por eso Yo quiero contribuir En la medida De lo posible A lograr Encontrar la verdad En este caso Y no permitir Bajo ningún punto de vista Que esto Que esta desgracia Terrible Que nos sucedió A los argentinos Pueda ser utilizada Como una pieza De ajedrez En el tablero internacional Yo no voy a permitir Que nadie utilice La desgracia Y la tragedia De los argentinos Para fines De la geopolítica Internacional Por eso Por eso Betty Por eso Betty Por eso Betty Por eso Betty Esto Por eso lo Lo hicimos Y ojalá Ojalá puedan Trasladarse Las autoridades judiciales A tomar declaración Para poder saber Exactamente Las cosas Y conocer La verdad Pero también conocer Aquí adentro Que es exactamente Lo que pasó Porque todos lo sabemos Después Lo sabe cualquier juez O cualquier penalista Algo que no se descubre Crímenes que no se descubren En los primeros tiempos Después resulta muy difícil Por el tema de las pruebas Pero hay muchas cosas Muchas cosas Que se dijeron Se hicieron Y que yo creo Que pueden ayudar A develar la verdad Con esa intención Y en ese camino Lo voy a intentar Como intenté Todas y cada una De las cosas Que hemos hecho En estos años Como intentamos En un momento Tantas cosas Que nos decían No, están locos Les va a salir mal No se puede Porque el fondo monetario De hoy tal cosa No se puede Bueno, pero siempre Hay que intentar En la vida Entonces lo queremos hacer Con el mayor de los respetos Con el mayor de los respetos Entendemos el dolor Entendemos el dolor Lo único que pido Es que me entiendan a mí Que yo hipócrita No voy a ser nunca Y voy a ser Lo que tengo O que creo Lo que tengo Y que debo que hacer Pero además Pero además No fue una decisión Tampoco No fue una decisión Tampoco Que tomé Unilateralmente Por eso también La envié Al parlamento Para que el parlamento Tomara parte Porque además Corresponde En materia De relaciones Exteriores Que tomé De relaciones De relaciones Gracias por ver el video.